Por eso hoy hay una sociedad de mucho más libertades. Falta mucho, pero estamos mejor. Falta mucho, pero hay que reconocer que las condiciones políticas y sociales cambiaron. Hoy nos expresamos con más libertad. Y hoy, reconocido en las elecciones, en las encuestas, Morena está 5-1 sobre cualquier otro partido político.